Mientras en República Dominicana se estaba intentando comprar este desbregozado del Ministerio de Cultura, ahora yo no recuerdo el nombre, un rarito él, 263 millones en vitrinas lujosas en Italia, cuando en República Dominicana vamos a ver lo que está aconteciendo en las afueras de los centros de salud, de laboratorio, a donde asisten los indigentes, los que no tienen la suerte de poder pagar una prueba de coronavirus, miren qué farsa, no se dejen llevar, no se embullen, ay que Danilo nos va a dar ahora la comida, que no es dada, es ustedes mismos o son ustedes mismos quienes la pagan, miren qué gran farsa, cientos de dominicanos que se convierten en miles en distintos lugares del país, sospechosos de estar portando o estar sufriendo de coronavirus, acuden a centros de salud pública, pero no reciben la prueba del coronavirus, miren todos estos juntos, aglomerados, hasta un niño sin careta veo ahí, sin la mascarilla, eso es una gran farsa, aquí no están ayudando a nadie, ¿a dónde están las pruebas donadas por China? ¿a dónde están las pruebas donadas por el Penco? ¿a dónde están las pruebas donadas por el PRM las que lograron llegar? ¿a dónde están las pruebas que había donado un grupo hotelero turístico de la zona este? ¿a dónde están las pruebas que donó, qué sé yo, quién? ¡No! Aquí esto es una farsa, hasta que no haya en cada provincia más de un centro, sobre todo en las provincias grandes, en Santo Domingo, Santiago, en Puerto Plata, en Duarte, en el Este, no grandes de tamaño, sino en cuanto a la cantidad de personas, si no se hacen pruebas masivas, medio millón decía el doctor Sánchez Cárdenas, es absolutamente creíble en ese sentido, pero para eso hay que acelerar, hay que montar laboratorios rápidos, ahora casi cualquier laboratorio tiene la posibilidad, todos tienen equipos modernos, ya no los venden los equipos anticuados, casi todo el mundo podría tener equipos que tengan la posibilidad de realizar la prueba del coronavirus, del COVID-19 y así poder, realmente poder identificar quiénes son las personas que deben ser las primeras, que deben ser aisladas, aunque sea dentro de sus hogares, y enviar a sus casas como hace Bukele en El Salvador, que les envía el kit de tratamiento al hogar y ha logrado controlar la pandemia, pero mientras esto ocurre, mientras los dominicanos ruegan por la prueba de coronavirus, miren a lo que se dedica el ministro administrativo de la presidencia, a solicitar una compra millonaria de beventina, de bebidas alcohólicas, óyase bien, la presidencia, eso fue ayer, mientras miles de ciudadanos ruegan por las pruebas del coronavirus, hoy están acusando en las redes sociales de compras de bebidas a la presidencia de la república, óyase, el desvergonzado rarito este del Ministerio de Cultura, 263 millones, por lo menos se echó para atrás, se lo va a dejar a las próximas autoridades, en vitrinas de lujo, y ahora el ministro administrativo de la presidencia, que me imagino que le esperarán ratos muy amargos en la justicia en su momento, con miles de dominicanos, Carlos, vamos a la imagen anterior, para que vean ustedes cómo la están pasando los dominicanos pobres, en frente de donde están rogando, óyase bien, rogando, para que les hagan la prueba del virus, para no morirse, para no infectar a otros, para no matar a otros, mírenlos ahí, pegados unos con otros, un niño sin mascarilla, viendo como si le fueran a dar una dádiva, ahora vamos a ver la otra imagen, por amor de Dios, alguien tiene que hacer algo, tienen que castigar a estas personas, a estos malvados, miren esto, whisky Chivas Regal, que se yo que por allí, vinos carísimos, eso es lo que está comprando la presidencia de la república, de Danilo Medina Sánchez, del partido de la liberación dominicana, mientras los dominicanos siguen padeciendo de la multiplicación del coronavirus, y no pueden recibir sus pruebas del estado, todo esto tiene que terminar, todo esto tiene que recibir su verdadero castigo ante la justicia, porque este tipo de cosas no pueden quedar impunes.